Ya había oscurecido y recién se levantaba la cortina del Jumbo Bilbao por primera vez desde el cierre decretado por la Ceremi de Salud, tras detectarse la presencia de fecas de ratón en las bodegas del recinto. A las 18.50 de este jueves, un funcionario informaba a los transeúntes que el supermercado ya estaba operando. ¿Normalmente funcionando el supermercado? Sí, sí, además es agradable encontrarlo tan vacío. Estuve esperando media hora, ya que abrí las puertas, pero con paciencia, bueno, todo sin ningún problema. ¿A pesar de todo eso sí sigue confiando allí? Sí, por supuesto, más de 25 años vienen de vacío. Luego de una nueva inspección por parte de la autoridad sanitaria, se dieron por subsanados los problemas de higiene. Se han tomado medidas efectivas y rápidas, por lo tanto ha existido la voluntad de resolver el problema. Nadie está por sobre el código sanitario, y eso es lo más importante que todos deben entender. Pero hasta antes de eso, el recinto permaneció cerrado todo el día. Adentro se trabajaba arduamente para resolver los problemas denunciados. Afuera, los camiones se acomodaban y los proveedores esperaron por varias horas. Más que resolver, yo creo que se aclare. Yo para mí esto es una cosa curiosa. ¿Había tenido alguna situación similar? Jamás con Sencosud. Jamás. Con ningún local de Sencosud. Literalmente un día ha perdido menos de venta. Con respecto a eso no podemos hacer nada. La salud está primero. Una realidad poco frecuente para un supermercado de esta envergadura, pero más común en el resto de los establecimientos. Hemos realizado a la fecha, lo que va a ocurrir de este año, que son cuatro meses, más de 400 fiscalizaciones a supermercados. Con 125 sumarios, de los cuales 14 han tenido prohibición. La empresa Sencosud se refirió al hecho destacando la rapidez en la reapertura y argumentando que se trata de un hecho aislado. Por ahora uno de los locales emblemáticos a nivel nacional de la cadena podrá seguir funcionando. En paralelo se lleva el sumario sanitario que podría durar un mes. El recinto se arriesga a multas que alcanzarían los 40 millones de pesos. Rodrigo Villagrán, CRN Chile.